Babilonia, año 323 a.C., en el palacio un Alejandro agonizante, se encuentra postrado en su lecho de muerte. A su alrededor su séquito y generales se encuentran preocupados por su inminente fallecimiento, con su último aliento el magno entregó su anillo a su fiel comandante Pérdicas, y este preocupado le preguntó, mi señor, ¿a quién elegiste como tu sucesor? A lo que Alejandro con voz trémula y débil, respondió, para el mejor. Aún no se sabe si fue así o no, los estudiosos tienen más dudas que certezas, lo que sí se sabe, es que estas palabras desencadenaron una guerra que dio en llamarse la guerra de los diadocos o sucesores, en la cual sus generales, ávidos por arrebatar del extenso imperio macedonio una porción para sí mismos, se enfrentaron en una serie de batallas que duraría tres décadas. En una época donde el mundo conocido parecía infinito, Alejandro Magno, con una ambición desmedida, tejió un imperio de dimensiones colosales. Durante una década de incansables conquistas, este estratega incomparable logró unir bajo su estandarte a una asombrosa diversidad de pueblos, cuyas diferencias parecían insuperables. Sin embargo, al caer Alejandro, ese delicado equilibrio se vio amenazado. El vasto imperio, sostenido por la visión y la fuerza de un único hombre, enfrentaba ahora el vacío de su ausencia. Los generales, de repente, se encontraron al mando de un gigantesco rompecabezas cuyas piezas parecían querer volar en direcciones opuestas. En este momento crítico, Perdicas, quien había recibido el anillo real de un Alejandro moribundo, se sintió investido de la autoridad para guiar el destino del imperio. Propuso esperar a que naciera el hijo que Roxana, esposa de Alejandro, llevaba en su vientre, creyendo que el heredero legítimo podría unificar de nuevo las fracturadas tierras. Sin embargo, la propuesta no satisfizo a todos, mientras la caballería y la guardia personal de Alejandro mostraban su apoyo, la infantería demandaba que Arrideo, el hermanastro mentalmente incapacitado de Alejandro, fuera nombrado rey. El legado de Alejandro Magno, ese sueño de un mundo unido bajo la helenización, pendía de un hilo. En un intento de aplacar las tensiones y preservar el imperio, se llegó a una solución de compromiso, tras el nacimiento del hijo de Alejandro y Roxana, este infante, junto con Arrideo, serían coronados como reyes, Alejandro IV y Filipo III Arrideo, respectivamente. Perdicas, el portador del anillo real, asumió la regencia, un papel de guardián del legado y de los reinos de Alejandro, al menos hasta que el futuro revelara el destino final de este vasto y heterogéneo imperio. Tras asumir el papel de regente, Perdicas se encontraba en una encrucijada histórica, en la que el destino de un imperio fragmentado descansaba sobre sus hombros. Consciente de la necesidad de mantener unido el vasto territorio heredado de Alejandro, tomó medidas audaces, reorganizando el mosaico de satrapías que componían el imperio. En un intento de equilibrar el poder y asegurar lealtades, asignó a Éúmenes la Capadocia, a Ptolomeo le confió Egipto, Lísímaco recibió Tracia, y Antígono fue encargado de la mayor parte de Anatolia Occidental. Además, estableció que el imperio sería gobernado conjuntamente en nombre de los reyes por un triunvirato compuesto por Antípatro, Crátero, y él mismo. Sin embargo, la solución ideada por Perdicas estaba lejos de ser perfecta. Era como si hubiera intentado contener el caudaloso río de las ambiciones y descontentos con un frágil dique de papel. Antes de que el año 323 a.C. se despidiera, las semillas de la discordia germinaron en forma de rebeliones tanto en la Grecia continental como en las lejanas provincias orientales del difunto imperio persa. Estos levantamientos desafiaron la hegemonía macedonia y pusieron en jaque la precaria estabilidad alcanzada. Antípatro, enfrentado a la insurrección, adoptó medidas drásticas en un intento desesperado por restaurar el orden. La Liga de Corinto fue disuelta, eliminando así un símbolo de la autonomía griega, y en Atenas, cuna de la democracia y epicentro de la rebelión griega, se abolieron las libertades ciudadanas. Un total de 12.000 atenienses fueron despojados de sus derechos, y la ciudad quedó sometida bajo el yugo de una oligarquía impuesta por fuerzas extranjeras, custodiada por una guarnición igualmente ajena. Aunque estas revueltas fueron un presagio de lo que estaba por venir, el verdadero catalizador de la guerra de los diadocos se originó en un acto que desafió directamente la autoridad de Perdicas. Ptolomeo, gobernador de Egipto, interceptó el lujoso cortejo fúnebre que transportaba el cuerpo de Alejandro Magno hacia Macedonia, desviándolo hacia Egipto con el fin de enterrarlo allí. Este ultraje a la memoria del conquistador y a la dignidad del regente no podía quedar sin respuesta. En el año 321 a.C., Perdicas, sintiéndose profundamente ofendido y desafiado, reunió todas sus fuerzas y se lanzó hacia Egipto. Su decisión no solo era un intento de castigar a Ptolomeo por su osadía, sino también un esfuerzo desesperado por reafirmar su autoridad y mantener la cohesión de un imperio que se desmoronaba bajo el peso de sus propias contradicciones. La marcha hacia Egipto no era solo una campaña militar, era el preludio de una era de conflictos entre los sucesores de Alejandro, una lucha por el legado de un imperio que había cambiado la faz del mundo conocido. La saga de los diadocos, aquellos generales que lucharon por el legado de Alejandro Magno, se despliega como una épica división en dos actos dramáticos. El primero de estos, que se extiende desde el 321 hasta el 301 a.C., es un periodo marcado por la tensión entre dos facciones, los unificadores, aquellos como Perdicas, Antígono, Poliperconte y Eumenes, que soñaban con mantener intacto el vasto imperio de Alejandro y los separatistas, liderados por figuras como Lísímaco, Seleuco, Ptolomeo y Casandro, quienes veían en la división del imperio una oportunidad para erigir sus propios reinos. Esta primera mitad de la crónica concluye con un giro decisivo, la caída de Antígono en la batalla de Ipso en el 301 a.C., un evento que precipitó el triunfo de la visión separatista. El segundo acto de esta historia, comprendido entre el 301 y el 281 a.C., es testigo de las luchas hegemónicas entre los recién coronados monarcas por expandir o consolidar sus dominios. Este periodo está lleno de conflictos y alianzas cambiantes, culminando en la batalla de Coruperio, donde Lísímaco y Seleuco, ya en la vejez, se enfrentaron en un último duelo por la supremacía. La muerte de Lísímaco en el campo de batalla y el asesinato de Seleuco al año siguiente marcarían el final de esta era de conflictos. Tras 40 años de guerras incesantes, el año 280 a.C. cierra el capítulo de la división del imperio de Alejandro, dejando tras de sí un mundo irreconociblemente alterado. Este nuevo orden mundial estaba dominado por tres reinos que definirían el paisaje político y cultural de la era helenística, Macedonia bajo la dinastía antigónida, anhelante de revivir los días de gloria del pasado, Egipto, gobernado por la dinastía ptolemaica, cuyo esplendor cultural se centraba en Alejandría, la joya del Mediterráneo y el vasto imperio Seleucida, extendiéndose a lo largo de gran parte del oriente próximo y medio. Todos ellos protagonistas de la nueva era de luchas por el poder que se avecinaba. Estos reinos no solo heredaron el legado territorial de Alejandro, sino que también se convirtieron en los custodios de la influencia cultural griega, esparciéndola a través de sus vastos dominios. Así, la muerte de los últimos de los diadocos no fue el fin de una era, sino el principio de otra, en la que el mundo conocido continuaría siendo moldeado por las ambiciones, los sueños y los conflictos de aquellos que se atrevieron a suceder al gran Alejandro.